Esta casa no se vende El Señor mi Dios me la prestó Yo no soy dueño de nada Quisiera tener siempre su amor Pero mi mal proceder me aleja cada día más de él Esta casa la voy a llenar de rosas Amando a mis hermanos en cada día que él me da Corrigiendo ya mis actos para llegar donde mi Dios está Te agradezco divino maestro por haber venido al mundo Y por hacerme tu hermano Tú hiciste el universo Y nos diste libertad Por todo Por todo esto te quiero amar Amar te quiero en la tierra En mi esposa En mis hermanos Y en toda la humanidad Y en toda la humanidad